Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y las autoridades del municipio de Tame investigan un homicidio de una persona en el sector de la concha acústica de esa localidad. Al parecer fue asesinado con arma blanca. La Policía Nacional en el municipio de Tame investiga el homicidio de una persona en esta localidad el pasado 6 de diciembre en horas de la noche. Según las primeras informaciones, al parecer esta persona fue asesinada con arma blanca. Hasta el momento se desconoce su identidad. Las primeras informaciones indican que la persona fue asesinada en el sector del Fórum de la Cultura de Tame. Al parecer un indígena sería el responsable del asesinato de este ciudadano. Según las informaciones suministradas, noticias de la lupa araucana indica que la Policía Nacional en Tame había capturado a la indígena, que al parecer habría sido el homicida de esta persona. Los habitantes del municipio de Tame señalan que este sector se ha convertido, desafortunadamente, en un lugar de preocupación por parte de la población que habita en los alrededores de esta zona, de este escenario cultural. Por último, manifestaron que en este sector de la cuna de la libertad se ha convertido en una zona de riñas y se han presentado varios homicidios.